Hoy es un día en el que, esos días raros, en el que el orgullo y el dolor se mezclan de una forma extraña en lo más profundo del corazón. El orgullo y el dolor, ajá. Sí, te voy a decir por qué. A ver. Estoy hoy profundamente orgulloso de que mi carnavalito, el carnavalito asesinado en la Juan de Palafox, tenga su debido maravilla. Mi carnavalito haya llegado hasta la Rosa de Guadalupe. ¿Qué hubo? Este carnavalito por el que todos los poblanos sufrimos, enfranjado de corazón, que fue despedido por la porra, que murió por caliente por ir a tirarle pelo a un conductor que resultó era policía estatal e instructor de la Academia de Policía. De tiro. No mames, como así no fuera su oficina. Pero mi carnavalito inspiró a los escritores de la Rosa de Guadalupe y ya es una estrella más. Es una estrella más del canal de las estrellas. Es una estrella más de las estrellas, porque ahora recuerden que ya no es canal de las estrellas. Y hoy o ayer se transmitió el capítulo del carnavalito, bueno, inspirado en el carnavalito de Puebla. Ya. Así es. Y tenemos en exclusiva... Pero el orgullo es la transmisión y la nostalgia es recordar... A mi carnavalito, por supuesto. Porque la escena del carnavalito en la Rosa de Guadalupe es igual de dramática como yo la hubiera vivido viendo ahí a mi carnavalito tirado después de que le dieron una baliza, lo balacearon ahí. Y entonces fue ahí cuando sentí el dolor. Fue un solo tiro, no fue una balaza. Pero al mismo tiempo el orgullo de tener un carnavalito que inspira a la Rosa de Guadalupe, señores, no es algo que puedan todos presumir. Sin embargo, dolor sí, porque me hubiera gustado que la Rosa de Guadalupe en la versión carnavalito hubiera tenido un final diferente que la realidad. Y cómo pienso que los escritores debieron hacerlo. Dice Ana Solrón que el carnavalito ni con el aire de la Rosa de Guadalupe revivió. Eso es lo que me... por eso me dolió. Yo pensé que en la Rosa de Guadalupe no hubiera la Rosa así y el carnavalito iba a revivir. Ajá. Pero no revivió el carnavalito. Oye, pero están muy malos... Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a verlo. Ahorita discutimos porque yo estoy en desacuerdo. Está muy finoliz el carnavalito de acá contra el carnavalito de Alemania. El carnavalito real. Veamos al carnavalito que llegó hasta la Rosa de Guadalupe. Veamos un breve fragmento de cómo inicia este capítulo que inspiró nuestro amigo Poblano. ¡Estorbo! ¡Muévete, imbécil! Santiago, cálmate. Nada de ganas con gritarles de cosas. De todas maneras, nadie puede pasar. No, no, es que ninguno podemos avanzar porque todos son una bola de idiotas que no saben manejar. Mira ese estúpido dejando pasar a todos. ¡Ándale ya! ¡Déjala hacer tu obra buena de pie y avanza! No exageres, no le vas a pasar a un coche. Pues me vale, no tiene por qué dejar pasar a nadie. Venta que ya no se puede circular en esta ciudad. ¡Imbécil! Ese estúpido me va a escuchar. ¿Qué te pasa, cazó, eh? ¡Estás en tu casa para aventar la niña de idiotas! ¡Ya voy a tomar la niña de la madre! Ese indio me va a escuchar. ¡Súbete al carro! ¡Cállate! ¡A ver, tarugo! ¡Mire ese machito de atrás del volante! ¡Bájate a darme la cara! ¡Váyate! ¡Tú también pareces, vieja! ¿Qué te pasa, indio, eh? ¡A ver, indio! ¿Qué? ¡Cállate a ir tan maldito o qué! ¡A ver! ¿Qué? ¿No sabes manejar o qué? ¡Santiago! ¡Santiago! Carnavalito Ya te va a lasear Ayer no me anunció todo con televisión Este era un niño de secundaria El carnavalito de a de veras Tan era ñero Por eso es el carnavalito Este es un chamaco de secundaria De secundaria federal En un carrazo En un Mazda Fue la Palafox y Mendoza Bueno, bueno Lo único que coincide Es el chacal que lo vale No, porque hasta eso El instructor de tiro Acuérdense, tuvimos las fotografías Iba con su esposa Iba con la esposa Y no se veía tan chacal Esto fue como un chacal No se bajó del vehículo Yo solamente estoy en desacuerdo Con este homenaje Que la Rosa de Guadalupe le ha hecho A mi carnavalito No, es que en la dramatización Se pierde Te voy a decir por qué A ver si me ponen la imagen Justo cuando le disparan al carnavalito El carnavalito cuando le disparan Hace cara de Ay, como si tuviera un retortijón Como si le fuera a ganar del baño Ándale Como si se le fueras a salir un eructo Y te le fueras a comer Para que no se le comiera Ahí está Pónganme la cara Ahí, miren Esa es Ay, me estoy cagando Espérate, ¿qué tal si el chamaco sale muy buen actor? Esa rueda pone Hector Hugo Cuando no hay papel en el baño O rueda cuando se tiene que ir al baño de su casa Porque no quiere hacer aquí en cambio Así Esa no es cara de un balazo Esa es cara de que tienes diarrea Bueno, a ver ¿Cuál es la cara de un balazo? ¿Qué? ¿Cuál es la cara de un balazo? Pues a ver ¿Cómo que la cara de un balazo? Sí, de un balazo No hacen ni cara de un balazo No No haces Se parece a la muerte esta más lenta Que ha existido en la historia De un balazo Oren Este güey se estaba cagando No se estaba muriendo Se traía una pinche diarrea de aquellas Sí, sí, sí Oigan, además, ¿qué pedo con los actores de Televisa? Bájate, estúpido Bájate, idiota Indio Este hijo me va a escuchar ahorita Oye, pues no puede decir este hijo de su puta madre Claro Oye, pues no puede decir este hijo de su puta madre